¡Suscríbete al canal! Son específicas para que se proteja este pelícano, pero aparentemente las personas que lo cargaron, que pudieron estar cerca del pelícano, tendrían síntomas de fiebre alta en este momento. Han pedido análisis a CERPOR para que puedan ellos saber si realmente podrían tener la gripe aviar, que es una de las situaciones que en este momento podría darse dentro de los síntomas que ellos están enfrentando, producto de lo que ya identifican como una presunta fiebre o enfermedad o gripe aviar. Estamos enlazados con Mariluz Aranda desde Carabahillo para que nos cuente detalles de esa situación y semejante noticia. ¡Ojo, atención! Bueno, podrían estar muchos vecinos en este momento contagiados de gripe aviar después de haber rescatado un pelícano que cayó de un momento a otro en el distrito de Carabahillo. Vamos contigo, Mariluz. Buenas tardes. Así es, ladies, sorprendidos se vieron los habitantes del asentamiento humano 16 de abril en Carabahillo. ¿Por qué? Porque cayó un pelícano, ese animal silvestre que estaba justamente merodeando el lugar sin poder tomar vuelo porque hay un sistema de cableado justamente en esta zona. Pero, ¿qué pasa? Después de un día llegó la autoridad competente, mientras hizo, esta ave se encontraba en este punto tapado con un plástico azul. Ha llegado personal de Cerfor el día de ayer, un día después de que los habitantes dieran información de lo que estaba aconteciendo en este punto y otras autoridades de la municipalidad. Pero, ¿qué sucede? Aquí los vecinos del asentamiento humano 16 de abril se encuentran asustados, lady, porque este animalito habría tenido la enfermedad ¿de qué? De la gripe aviar, influenza aviar. ¿Puedes imaginar lo aterrorizados que se encuentran? Habían niños, habían adultos mayores que han entrado en contacto con este pelícano. Bueno, señora, ¿podrías mencionarme en qué condiciones encuentras a este animal? Estaba totalmente desorientado, ¿no? Y también estaba aturdido por tanto los niños, los carros, las motos. Entonces, él venía buscando dónde volar. Y en ese intento de querer volar, se chocó, se ha caído y entonces hemos tratado de volver a resguardarlo. Lo hemos tenido resguardado toda la noche hasta el otro día. Exactamente lo que hicieron los habitantes, lady. Señora, con esta situación de que ha llegado Cerfor el día de ayer y la vestimenta de pie a cabeza, que es un protocolo, ¿no? ¿Ha, digamos, asustado a la pola? Claro, este, buenos días, señorita. Yo he visto antes de ayer ya que apareció ese animalito por allá, por esa calle, y yo le he estado llamando al serenazgo. Me dijeron que ya venía, ya venía, pero no, nunca se han presentado. Claro, Mariluz, lo que dicen ellos, que lo primero que hicieron fuese a malguardar a este pelícano e ingresarlo en este lugar que es una especie de escalera, debajo de una escalera, ¿no? Donde lo tuvieron casi un día, Mariluz, y que ahora estén sintiendo ellos síntomas, fiebres y que presumen que sería la gripe aviar. Como dice, tenemos contacto, yo lo que quisiera de ellos, que vengan, que vengan y funiguen mi espacio, que yo he depositado acá al animal indefenso, que vengan a funigar esto. Exactamente lo que dice el vecino, a ver, disculpe que le interrumpa, hay manchas blancas de los desechos de ese animalito. Acá hay un medidor de agua, claramente, y es donde los habitantes de este asentamiento humano se acercaban a alimentar a este pelícano indefenso. Pero aquí hay un habitante que a raíz de que se acercaba mucho a este pelícano, ha resultado herida. Mira, mira nada más las huellas, ¿no? Esos son las... claro, nosotros intentando darle de alimentar, ya por pena, porque ya tenía ya varios... Claro, varios días sin comer, aparentemente. Entonces, por pena le quisimos darle de comer pescado, entonces yo me arriesgué, me acerqué para darle de comer, pero no con miedo de que pueda tener algo, ¿no? Entonces, yo lo dije de manera natural, queremos tenerlo. Ayudar. Ahora, ¿cuál es la sensación? Es que ahora me preocupa o me asusta porque vienen ellos todo bien con sus mamelucos, o sea, que eran protegidos y nos alarma a nosotros, ¿no? Porque no sabemos nosotros qué es lo que puede tener y solamente nos dicen que puede tener la gripe aviar. Dios mío, o sea, Serpor se acerca a retirar el pelícano de la zona bien protegido, dicen los vecinos, y le dicen que podría tener la gripe aviar y ahora ellos se sienten desprotegidos porque la gripe aviar se habría quedado, aparentemente, dentro de su zona. Han pedido que Serpor les pueda dar los análisis correspondientes que le han hecho al pelícano y no tienen respuesta, como nosotros tampoco lo hemos tenido desde que sostengo la noticia del Puma, solamente una comunicación vía entrevista. Pero dicen ellos que tienen miedo de este contagio de la gripe aviar después de haber ayudado a un pelícano que apareció en Carabahillo. Mariluz, vamos a escuchar. A las 8 de la mañana yo llamé para comunicarme para que vengan a recoger al animal y recién me doy con la sorpresa que se nace, me dice que ellos no son encargados de aves, que son encargados de animales domésticos. Entonces, o sea, ¿a quién podíamos llamar? Lo único que dice, bueno, nuestras vecinas se comunicaron con Serpor y dijeron que iban a ir a recoger al animal. Pero, o sea, hasta el momento dado, ahora ya se lo llevaron al animal y todavía incluso vienen y nos dicen, de frente, así, por sanidad se le va a sacrificar al animal. ¿Por qué? Porque es imposible contacto con gripe aviar. Entonces, la preocupación es para nosotros, para mi familia, para los vecinos. O sea, ¿el pelícano ha sido, digamos, sacrificado, Mariluz? O sea, ¿el pelícano lo han sacrificado para poder evitar cualquier tipo de contagio de la gripe aviar? ...acudir a un centro de establecimiento para poder tratarlo, ¿no? Muy bien, Lady, en verdad aquí están muy aterrorizados. Porque estos habitantes que entraron en contacto con este pelícano... Tienen razón, o sea, cualquier persona sería aterrorizada. Posiblemente tengan ya la gripe, Lady, este virus, esta gripe aviar que usualmente en estas aves contraen. Pero mira nada más, aquí estuvo el pelícano, llegaron los trabajadores de Cerfor vestidos totalmente según el protocolo que ellos dictan y sacaron al animalito, mas no limpiaron. Hay un olor todavía marino, de hecho, un olor a pescado incluso, ¿no? Los desechos de este pelícano aún hay huella justamente de esta parte, pero más... Claro, Mariluz, y también hay que puntualizar algo importantísimo, ¿ah? ...que el animal ha desechado en este lugar, dejando, digamos, probablemente algún tipo de virus como la gripe aviar... ...que sabemos muy bien, el humano lo puede contraer y es mortal. En este momento estamos en vivo y en directo desde Carabahío, donde rescataron a un pelícano... ...que cayó literalmente a este distrito en una zona alta de Carabahío... ...y los vecinos de la zona los amalguardaron, los rescataron, los pusieron debajo de una escalera... ...junto a una especie de caja de agua, le dieron de comer, estuvo el pelícano casi ahí, vino a surfor... ...se los llevó todos ellos protegidos y le dicen, señora, nos vamos a llevar el pelícano... ...pero es probable que se sacrifique el pelícano, o que, para que usted lo entienda, lo maten al pelícano. ¿Por qué? Porque probablemente tenga la gripe aviar y es mejor que lo sacrifiquemos. Y ellos quedaron espantados después de haber tocado al pelícano, después de haberle dado pescado ahora... ...tienen miedo porque hay síntomas de fiebre, les voy a escuchar vecinos. ...con tratamientos que tenemos que hacer para estar completamente seguros de que no vamos a estar enfermos y afectar a nuestras familias. Esa es la manifestación por parte de los vecinos del asentamiento humano 16 de abril. Estamos en la zona más alta del distrito de Carabahío. Ellos hacen un llamado a la autoridad competente de que pueda llegar y orientarlos... ...que no solamente hayan llevado al pelícano y lo hayan sacrificado porque es la... ...bueno, han mencionado eso aquí a los habitantes, sino también que hagan las pruebas a estas personas que han entrado en contacto con esta ave silvestre. Y él le dijo que esta manifestación por parte de los habitantes de este asentamiento humano le doy pase en... ...que terrible, señores, lo que acabamos de escuchar y que preocupación, porque es preocupación familiar en todo caso y social a la vez. Porque imagínese usted, ver a un pelícano en su distrito y amablemente sin pensar que puede estar infectado ese animalito. Usted le da de comerlo, rescata, lo lleva a un lugar para que esté seguro. Luego vienen los especialistas bien protegidos y le dice, señora, vamos a sacrificar, según la testimonian de los vecinos, vamos a sacrificar al pelícano... ...porque probablemente tenga gripe aviar y quien lo tocó, quien ayudó al pelícano, prácticamente está espantado, desprotegido. Pero vamos a seguir nosotros indagando. Además, amiga, el pedido de los vecinos es que, por favor, lleguen autoridades de salud a poder verificar si ellos podrían estar contagiados de la gripe aviar... ...alguno especialista que les explique cómo es este virus en todo caso, ¿no? Pero vamos a regresar con...